Música Aloña Alonso y Sergio Bernal, una de las parejas protagonistas de este alento, una coreografía que nos ha sorprendido a todos porque parecía que estábamos en una película de James Bond. ¿Os sentís así vosotros? Pues bueno, la verdad que en diferentes momentos no exactamente como James Bond, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que es una coreografía que da pie a imaginar, a emocionarse, a emocionar y a sentirse un poco libre cuando bailamos juntos, ¿no? Yo creo que sí. Nuestra pieza además es una pieza más romántica, más así, es como que es el momento de calma dentro de toda la apoteosis de alento, ¿no? Y bueno, creo que es la pieza un poquito más mágica, aunque bueno, hay por ahí otro par de ellas que también son misteriosas, ¿no? Muy jazzy, ¿no? Había un momento en que aparecía Corus Line en la escuela, no flamenca, pero sí de danza española en Corus Line. La pieza de los chicos es súper James. ¿Verdad? A él le gusta, ¿no? Y de su forma de evolucionar y de coreografiar. Pues vamos a hablar con Antonio Najarro, que además será la última vez que esté en la compañía, igual que tú. Exactamente, exactamente. Es un momento especial para ambos. ¿Te estás añorando ya? Sí, sí, llevo ya un tiempo haciéndolo y bueno, todavía quedan las últimas funciones y yo creo que van a ser muy especiales. Que tengas mucha suerte en tus nuevas empresas. Jo, pues muchísimas gracias. Seguro que sí, porque es una persona con mucho talento y muy generosa, dando y regalando su arte, que es mucho. Muchas gracias. A vosotros. Pues vamos a buscar a Antonio Najarro. Chicos, voy a entrevistar a Antonio un segundino. ¿Qué tal Antonio? Felicidades porque el calor del público ha sido espectacular. No me esperaba tanto. ¿No te esperabas eso? Sinceramente tanto no. No, no, estoy muy contento. La gente ha puesto en pie. Todo el liceo en pie ha sido muy emocionante. Hay una parte de la cinematografía que tiene esa pieza, que supongo que también arrastra mucho, ¿no? Levanta la audiencia. Hay una parte estética muy importante, la estética del vestuario, la iluminación de Nicolás Fishtel también, que es muy cinematográfica, como dices. Y bueno, la música, que ya has visto que es una música orquestada, pero que al tener la batería, tener el piano, la guitarra, hace que sea una composición muy especial y con mucha fuerza y con la que yo me siento súper a gusto. Pues nada, oye, llama a la gente para que venga hasta el día 3. Yo os invito a todos a que vengáis al Teatro del Liceo a descubrir los maravillosos bailarines y músicos del Ballet Nacional de España. Si os queréis emocionar, no os perdáis esta cita. Chao. Y ahora vamos a hablar con Manuel Covex, a ver qué nos cuenta de la dirección... ¡Uh! ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Manuel? ¿Quién está? Manuel. Hola, perdón. Manuel Covex, especialista en hacer ballet, dirigir orquestas en ballet. Oye, qué ovación, la Sinfónica del Ballet. ¿No te has dado cuenta de la gente puesta en pie? No, no, la verdad es que siempre que trabajamos con el Ballet Nacional de España, siempre las acogidas son espectaculares, son éxitos asegurados. Es una delicia trabajar con ellos y la orquesta siempre están encantadas de trabajar, de colaborar, de hacer música, poner música para ellos. Cuéntanos, ¿es muy difícil realmente engajar una pieza tan rítmica con bailarines que van tan a tempo con tantos músicos? ¿Cuántos eran? Pues ahora mismo me pillas, pero entre los 42 y 45 profesores aproximadamente, más la batería, más el piano solista, más la guitarra solista. Sí, hombre, es complicado, es complicado porque es todo muy rítmico y aparte de encajar toda esa matemática para todo el mundo, luego tenemos que intentar hacer música, lógicamente, claro, porque es nuestra labor, somos músicos y tenemos que hacer música. Y sí, es complicado porque todo el mundo tiene que estar lo más cómodo posible para desarrollarse y estar bien, claro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Y felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues nada, oye, hasta el día 3 tenéis en el Liceo el Ballet Nacional de España que está resultando algo muy comercial.